Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de nuevo Alfa AC Coupé Performance Edition y como dice el título aquí, el Ascor RS del siglo XXI Bueno, como sabemos el modelo eléctrico californiano ha presentado su versión deportiva y ahora viene acompañada con tracción total y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, hace apenas un mes hubo un fabricante automotriz con cuartel central domiciliado en California que presentó un vehículo eléctrico urbano con el que se dio a conocer Bueno, se trata del modelo Alfa AC Se trata precisamente de un automóvil coupé estilo retro con una línea bastante demarcada que prometía cierta dosis de diversión debido a su configuración de tracción trasera y un tiempo de aceleración hasta los 100 km por hora de 6 segundos Bueno, porque ahora Alfa Motor Corporation esto no fue suficiente y ahora acaban de presentar su variante deportiva Bueno, se trata de una de las diferentes versiones que tiene en mente esta entidad automotriz las cuales van a ir viendo la luz durante los meses siguientes aunque por ahora hay que conformarse con la que están en estas imágenes junto a esta información Con el nombre Alfa AC Coupé Performance Edition se presenta un automóvil 100% ecológico con una estética bastante llamativa que recuerda al Ford Ascor MK1 precisamente en sus versiones RS y está acompañada por una sección interior con un toque deportivo y un tren motriz totalmente eléctrico que aumenta de manera notable su rendimiento Bueno, cuando se descubre el nuevo AS Standard se pensaría que sería difícil mejorar el atractivo diseño de este modelo ecológico norteamericano pero los diseñadores y los ingenieros de la marca automovilística hicieron un trabajo sobresaliente los primeros introdujeron unos parachoques mucho más agresivos también poseen unos espejos retrovisores exteriores muy aerodinámicos llantas de aleación con grandes dimensiones y un alerón trasero o spoiler como quieran decirles, bastante vistoso En cuanto a los segundos, su trabajo es digno de elogiar porque las prestaciones de este automóvil mejoraron de manera notable Bueno, ahora este atractivo modelo ecológico que tiene 4,18 metros como longitud añadió un segundo profulsor eléctrico para así beneficiarse de la tracción a las cuatro ruedas lo que tiene una repercusión directa en el tiempo que tarda este alfase en alcanzar desde detenido los 100 kilómetros por hora La versión estándar realiza esta maniobra en 6 segundos pero la versión performance reduce este tiempo en nada menos que 1,4 segundos el mismo tiempo que tiene como velocidad máxima hasta 200 kilómetros por hora Bueno, este aumento del rendimiento tiene precio y no es otro que la autonomía eléctrica porque sus 402 kilómetros como autonomía anunciados del vehículo normal se ven reducidos hasta los 354 kilómetros en la versión deportiva Alfa aún no reveló las especificaciones ni tampoco los precios de la versión performance edition por lo que hay que esperar para conocer cada detalle al respecto y con esto me despido Adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!